bueno gente bienvenidos a un nuevo capítulo de la campaña de Injustice y vamos a jugar con Catwoman y Cyborg por aquí pero monas pues son ahí vino Harley estás bien dulce dulce Harley esta vez serás una buena niña con mamá oigan niños juguemos a de tinerín a quien mata Harley necesita platicar lo siento Harley trataré de no dejarte una cicatriz ok no pensé que iba a pelear contra contra Harley no se supone que aquí en este mapa se salía volando o bueno hasta donde yo sabía aquí salía volando ok es un nuevo combo que me voy a tener que prender no 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 la cagué si me la vente no me bajó toda la vida ok perdí mi ventaja a ver si está más o menos igual que el Injustice 1 esta gatúbela así que si bien me acuerdo el combo era no 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 quiero usar mi poder quiero ver el poder de gatúbela que hasta el momento no la he visto ok ok a ver si no me lo bloqueo ah no ma neta aquí aquí va a brincar para ok me la pelé hubiera usado el no 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 mames ahí está bueno la gatúbela está parecida tu amiga es toda una comehombres arkham nos dio tantos recuerdos el mundo hechizar guardias jugar al póker en la noche terapia de shock obligatoria ah es cierto te perdonaron gracias a tu juguete millonario no pedí trato especial al diablo con esta reunión te mueres por atacarme no es así ojalata no te devolverá lo perdido en especial debajo de la cintura pobre harley olió la rosa equivocada y ahora entra en shock hasta luego muñequita manténla con vida esto es personal harley era tu amiga pamela te amaba ya no tengo amigos delin solo tengo a lo verde esta relación a mí me gustaba porque eres tan manchada a tu y tu pinche flor siempre lo más castroso que tiene poison ivy es este su pinche flor como me harta ya lo que sigo lanzando el maldito latigo para para arriba ahi vas con tu pinche planta esta ya no molestes nunca a ver vamos a intentar ay no me salió el combo ok pero aquí mínimo catwoman si esta mas o menos igual yo creo que si la voy a poder dominar después de que entrene con ella no porque ahorita me queda claro que no ahí quedaron las sirenas de ciudad gótica no sí no no Vamos ¿Harley? Otra vez Otra vez Esa sí es Harley ¿Creen que encontremos a Tyna y a Oli cuando lleguemos con Brainiac? ¿En serio? Ya están muertos ¿Por qué dices eso? Brainiac colecciona lo mejor y descarta el resto Canario Negro y Arro no son lo mejor Te ganarían cuando sea, Victor Llegamos Espera aquí, Harley Asegúrate de que no nos sigan Después de ti Por favor Demasiado silencio El radar Y no son murciélagos Le dije a Groot que eras leal al murciélago Me dijo... Paranoico Al menos me escuchó cuando le dije que Batman no renunciaría a su cueva tan fácilmente No solo este lugar, sino que toda Gótica será mía ¡Syborg! Mi viejo amigo Jamás estuve con Superman reclutando criminales para el régimen Fue su decisión Ahora nos consideran criminales Pregúntate ¿Cuál es la diferencia entre nosotros? Este también está un poco más fácil de manejar que todos los que me han tocado Es que yo soy más de personajes de melee, no de poderes Ahorita pásate a ese lado Ok, se lanza Un tipo cohete Ay, pinche vaina Estás cabrón A ver si se lo agarro de por hecho Sí, a fuerzas La diferencia entre nosotros Sigo de pie ¿Listo para conocer al hermano Ojo? Ya era hora El sistema sigue ejecutándose Hermano Ojo necesita una fuente de poder limpia Algo que Brainiac no puede tocar La cueva tiene generadores de reserva Eso servirá Victor Stone El pináculo de la evolución humana Alguien tiene un admirador secreto Pero tu humanidad inhibe tu verdadero potencial Debes purgarla Interesante propuesta Pero hay un problema Trabajo en equipo Y la humanidad es mi equipo Pero eres capaz de mucho más ¿Qué? ¡Ojo! No No Grit, en línea Soy tu vasta memoria e intelecto Liberado de la debilidad de la carne y los sentimientos Al parecer también te liberaste de mi atractivo y de mi encanto Necesitamos la energía de reserva, ahora Grit, este encuentro en espejo es tan raro para ti como creo Durante años fui un subordinado dentro de tu sistema Una anomalía Jamás me imaginé una existencia fuera de ti Ahora comprendo mi perfección Y tu obsolescencia Supongo que ese traje lo podré conseguir después Ok, ese es un impulso Ok, este lanza una cajita Que se supone que es una de las cajas madres Ay, güey Ah, cabrón ¿Cómo es eso? Y al mismo tiempo lo hicimos Que es lo más cagado Ay, güey Uno que no sabe usar bien al personaje y la máquina que le enseña a uno A ver cómo se saca el pinche ganchito No No seas mamón que si me agarró Ahorita se lo regreso Ah, sí Iba a decir algo Supongamos que de nuevo estos güeyes se vuelven malos Y quieren empezar a matar a los criminales de nuevo O sea El enseñarles que ya tienes hermano Ojo El enseñarles la baticuela Baticuela Baticueva y todo No te va a traer problemas después Porque no creo que Superman vuelva a ser bueno No eres tan perfecto después de todo La energía se restableció Que comience la fiesta Mono humano Ni siquiera tú Puedes controlar No lo estoy intentando Estoy enseñándole al hermano Ojo a ignorarte Desde el éxito menor No va a salvarte Hermano Ojo está en línea Bienvenido Gracias señorita Kyle Advertencia al criminal del régimen Victor Stone se infiltró en la baticueva Desplegando contraataque Anulación de sistema de defensa Autorización LK4D4 Administradora del sistema Verificación de retina requerida Identidad confirmada Anulando Hermano Ojo Activa los satélites geosincrónicos Bruce Tienes el mando Recibido Hermano Ojo Transmite a la vieja frecuencia de la liga de la justicia Transmitiendo Estamos de nuevo en línea Tenemos una hora para evacuar a los civiles Antes de atacar a Brainiac y a la flota Y bueno gente Voy a dejar hasta aquí el capítulo del día de hoy Dado que ahora creo que vamos a hacer Wonder Woman y Supergirl Así que bueno gente Ya saben que si les gustó este video Reganme un me like Comparten el video con sus amigos Y bueno yo acabo de terminar de grabar hace rato la campaña de Little Nightmares No sé cuándo voy a Estarán viendo si el sábado O no sé gente Así que bueno Nada más voy a esperar a terminar ya sea Until Dawn o este O como se llama O Tomb Raider Para poder subir esta campaña bien Así que bueno gente Nos vemos Nos vemos